x al cuadrado menos 81 igual a 0. Si observamos, a la izquierda de la igualdad tenemos el término cuadrático y el término independiente. Entonces, la forma de resolver estas ecuaciones es despejando la variable x y lo realizamos de la siguiente manera. El término independiente que es menos 81 lo pasamos al lado derecho de la igualdad realizando la operación opuesta. Como está restando, pasa sumando y tenemos x al cuadrado igual a 81. Ahora, como a la izquierda de la igualdad tenemos x al cuadrado y queremos nada más x, entonces en ambas partes de la igualdad calculamos raíz cuadrada. Y tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x, ya que se cancela la raíz con el exponente al cuadrado. Del lado derecho de la igualdad. La raíz cuadrada maneja dos signos, el positivo y el negativo. Raíz cuadrada de 81. Seguimos. Y tenemos x igual a más menos raíz cuadrada de 81 es igual a 9. Entonces, para concluir. Para esta ecuación cuadrática pura, tenemos que las dos soluciones son las siguientes. x1, que es igual a esta cantidad pero con el signo positivo, es decir, a más 9. Pero el signo positivo no es necesario escribirlo. Y también la segunda solución, que llamamos x2, que es esta cantidad pero con el signo negativo, es decir, menos 9. Y estas dos cantidades son las soluciones de esta ecuación cuadrática. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lad. Más de este tema en virtual.